Yo debuté en la empresa mexicana Uncharted como Vulcano. ¿Ya como Vulcano? Ya como Vulcano, exactamente. ¿De quién es la idea del nombre? Esa fue mía. Fue mía. Una vez agarré, mi hermano me invitó a un juego de fútbol, en el cual iban contra los Vulcanos. Dije, ¡ah, caray! ¿Le gustó el...? Me gustó eso de Vulcano. ¿Por qué? Porque anteriormente ya Juan Herrera me había dicho, busque tu nombre, que pegue. Y dije, Vulcano, Vulcano, pues, Vulcano. Y se lo propuse y le digo, no, no, yo también. Vulcano, Vulcano. Y ahí inicié como Vulcano. ¿Y enmascarado? Enmascarado. Ahí perdí mi máscara con el Águila Solitaria, exactamente en la Arena Justo. ¿Pero qué tiempo después de haber debutado? Ahí fue mi... Ahí me inicié enmascarado y desgraciadamente fue rápidamente mi carrera como enmascarado. Me desmascaró el Águila Solitaria. Pero, ¿estoy mal o esa lucha no fue precisamente de uno contra uno? ¿Fue de parejas? No, no, fue uno. Fue uno contra uno. ¿Cómo se dio ese pique con el Águila Solitaria? Pues ahí mismo, ahí mismo, éramos jóvenes. Éramos jóvenes, éramos agarridos. Que, por cierto, trascendió ese pique, ¿verdad? Trascendió. Con el Águila. Y así le seguimos, así le seguimos hasta que dijimos a ver quién sale adelante. Se programó, se habló con Juan Herrera y se firmó. Esa lucha se firmó, perdí la máscara. Ahí fue donde ya tuve el salto a la empresa mexicana de lucha web. Ahí debuté en la Arena Coliseo contra Talismán un viernes. ¿En mano a mano? En mano a mano, exactamente. También muy buena lucha. Y de ahí fue mi carrera de empresa mexicana de lucha libre. Hemos visto en alguna foto de alguna revista donde usted posa con máscara y precisamente ya se ve al fondo este negocio. Bueno, no este, ¿no? Pero la cuestión de las pinturas, ¿desde cuándo se dedica usted a este negocio? ¿Qué creen que yo agarré? Mi profesión de las pinturas fue antes de que fuera yo luchador. ¿Qué fue lo que pasó? Yo empecé a trabajar en la lucha libre, en las pinturas, en las pinturas a los 14 años. Afortunadamente, gracias a Dios, yo hice oficio como igualador de pinturas. Posteriormente, quizás se acuerde que antes se iniciaba uno un poco ya maduro. Sí. Yo me inicié a los 23, a los 22 años. Digamos que ya grande, ¿verdad? Ya grande. No, ahora ya los jóvenes a los 18 ya son estrellas. Exacto. No, pero antes no. Antes tenía uno que pasara una lona larga para llegar a algo, a la lucha libre, profesional, ¿no? Y yo tuve mi oficio antes. Yo tuve mi oficio antes. Ya después, ya que ya tenía mi oficio, fue cuando yo me inicié a practicar la lucha libre. Yo a los 20. Pero nunca dejó este, ahora sí que es su oficio, ¿no? Nunca dejé de trabajar. Eso toda mi vida, inclusive hasta cuando ya teníamos un cartel, siempre trabajé. Siempre trabajé en las pinturas. Me retiré de la lucha y no se me hizo nada difícil, aquí he sido trabajando. ¿Y cómo llega esa pareja, precisamente, de Vulcano? Ahora sí que la pareja de toda la vida, Tony Arce. Sí, tuvimos poco tiempo de parejas, este, de iniciarnos solos, ¿no? Tienes unos dos años, más o menos tres años. Pues lo mismo, la misma programación, las mismas luchas que a lo mejor una vez nos programaron, a lo mejor una vez nos programaron una vez, nos programaron dos, dábamos excelentes luchas. ¿Les gustó la parejita? Nos gustó la pareja, vino, vino la temporada de las parejas y ahí fue donde resurgimos como pareja. La empresa en todos lados nos pedía como pareja, como pareja, como pareja y ahí sí fuimos. ¿Igual también hay idea suya, llamarse Los Destructores? Exactamente, fue idea mía. Idea, ah, ya. Sí, fue idea mía llamar Los Destructores y, por cierto, empezamos duro en la arena naucalpa. Ahí fuimos campeones nacionales de la arena del estadounidense. De la arena naucalpa, ¿no? De la arena naucalpa. ¿Cuándo entonces los cinturones les valían? Cuando valían, exactamente. Incluso hasta los locales, como los de la naucalpa, ¿no? Y ahí, 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 ahí se da excelente lucha, ¿eh? Excelente lucha. Los señores no saben cuidar toda esa línea y mi respeto es para ellos. Y ahí empezamos duro, 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 duro. Y ahí también nos dimos el salto, ¿para qué? Para, este, para ser campeones nacionales de pareja. Como se lo acaba de decir, es cuando valíamos campeonato. Cuando se rompieron el físico, cuando, o sea, condición, recurso. Ahí había que estar preparado técnicamente, mentalmente. ¡Qué caray! Bueno, y esta, esta gran pareja fija que fueron los destructores, siempre Vulcano y Tony Hace, que fueron la base, llegaron otros elementos. Recordamos a uno de ellos, el León Chino, a ser parte de los destructores, a Emilio Charles. ¿Cuántos integrantes hubo para hacer tercia con los destructores? Muchos querían ser tercios con nosotros, muchos querían ser la tercia. Dani, Fuerza Guerrera, León Chino, varios. Claro, el último que, yo así lo digo, que fue de nuestra creación, fue Emilio Charles, porque de ahí se despojó como superestrella. Exacto. ¿Verdad? Pero todos, todos querían estar junto a los destructores. ¿Con Emilio fueron campeonas nacionales? Con Emilio fuimos campeones nacionales de tercia, que se lo ganamos en la Arena Coliseo. Me acuerdo bien a Mirata Morgan, al Hombre Bala, que más descanse, y a Jerry Estrada. Ahí en la Arena Coliseo, exactamente, un viernes. Y bueno, aunque ya empezamos a hablar de los destructores, digamos que en el plano personal de Vulcano, ¿cuáles fueron sus grandes trofeos? Hablando de campeonatos en el plano individual, máscaras, cabelleras. Yo agarré, fui cliente del Fígaro. Todos querían, todos querían luchar conmigo. Todos querían con usted, ¿no? Todos querían conmigo. Yo pienso que todas mis luchas como, como, como... Sí, hablando individualmente, ¿no? Individualmente. Creo yo que mi misma, mi misma adrenalina que tenía, me hizo cometer errores. Sí, no, 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 este... Pues hice cometer muchos errores en los cuales perdí casi todas las... La última batalla que yo recuerdo, todas fueron buenas, ¿eh? ¿No perdía por descalificación? A veces, a veces sí, perdía. Pero las últimas batallas que yo recuerdo bien, fue la de, este... La última que tuve fue contra la Blue Panther. Esa me llenó de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si un aficionado o alguien ve esa lucha, fue dramática. Fue dramática en el cual la gente se estaba mordiendo las uñas, se le veía la cara de dramatismo. Y no, no, no había como otras luchas de que se estaban viendo los aficionados o... No, 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 su cara era dramática. Si, un choteo, estaban viendo una lucha tal cual, ¿no? Una lucha tal cual, pero se le veía la cara dramática. Yo vi una... Después de la lucha, una muchacha estaba así, pero con... Híjoles, con cara de angustia. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Que tuve muchas... Tuve una lucha muy fuerte, muy fuerte y muy dura con este muchacho Javier Cruz. Que entonces le conocía como el Tijera de Oro. Y como el Tijera de Oro también la veo y ya, caramba. Fue una lucha muy recio, porque era recio ese muchacho, ¿no? Otras luchas que... Que... Pues... Que fueron durísimas cuando nosotros, como novatos, el único que tenía un poco más de experiencia era Talismán. Quizá lo recuerde. Fue, Fuerza Guerrera, Dandy y Talismán. Sí, como no. Vulcano, Tony Arce y los muchachos de Lemos. Segundo. Exactamente, era de Laredo. Lucha estelar en la Arena México, de apuestas, precisamente. Exactamente. Entonces, ellos se hacían llamar, si no me equivoco, Los Bravos. Ajá. ¿Verdad? Y nosotros... Y ustedes sí, los destructores, pero iban acompañados con Lemus, Lemus II. Eran dos cabelleras, que era de mi compadre Arce, y la máscara de Lemus, y mi cabellera. Para la máscara de... De Lemus. De Lemus. Y de ellos, la máscara de Fuerza Guerrera, y las cabelleras de Talismán y... Y el Dandy, ¿verdad? Y el Dandy. Fue un luchón tremendo, ¿eh? Fue un luchón bonito, tremendo, angustiado, que nos dieron un reconocimiento, nos dio Valero, el señor Valero, que pasa es cáncer, José Luis Valero, en Acapulco. Nos dio un reconocimiento como la lucha más dramática... Del año. Del año, exactamente. Y en esta lucha, también nos llena, me llena de mucha sensación, en qué forma, de que éramos novatos, nos mandaron en la estrella, abajo de nuestro programa, no había estelares, no había estrellas, nosotros éramos los únicos estrellas. La arena México se quemó. Así es. La arena México se quemó. Eso me llenó mucho de eso. Pero bueno, hablamos de los destructores en el estelarismo, pero ¿cuánto le costó a los destructores? Realmente les costó mucho trabajo llegar precisamente a esos sitios. Ustedes fueron batalladores. Como le comento, antes agarraba y al que empezaba lo ponían con alguien que supiera para ver si tenía unos tamaños para llegar. Y antes estaba uno maduro, debería estar uno maduro para aguantar las reyes que había antes. Ahora la lucha libre es súper peligrosa, pero ya es otro tipo de lucha. Y antes no. Yo tenía que romperse un nuevo físico con señores de la talla de, no sé, tal vez Salamanca, Barra, Borrallo, mucha gente. Sergio Borrallo. Mucha gente de Sergio Borrallo, que no decían tan bien los dos. Pero me enfrentaste a esos señores, a un capitán, no sé si se acuerda del señor capitán. Sí, bueno, dicho por sus compañeros, se entera este... No, no, no. Garrotazo el señor Borrallo. Aparte de eso, les daba choro, a muchos no iban a luchar, porque era un señor que, que, pues que sabía, condición, sabía, y pues cacheteaba a todo el mundo. Cuando usted inicia, obviamente inicia también una camada de luchadores, ustedes llegaron, pero ¿cuántos se quedaron en el camino? ¿Recuerda usted algunos de sus compañeros y rivales de ese tiempo? Pues es que en la lucha libre, pues empezamos muchos, y gracias a Dios, yo también tuve la oportunidad de aguantar veinte y tantos años. ¿Sí? Y este... Y... pues muchos luchos en el camino, mis compañeros se daban a la otra. Que me iniciaron en la lucha, o más bien que tuve la oportunidad de, de eso de la lucha. Ellos no llegaron, llegaron a luchar, si acaso, en el coliseo, desgraciadamente. Sí, y...